Un día te perdí sin conocerte Sin saberte ser que estabas tú de mí Y ahora solo quiero arrasarte Y con mil historias asombrarte Todo en ti me dice que debía ser así Sé que sí, alegre soy Contigo voy A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más dolor La separación no es tan grande hoy Sé que no No